Los aficionados que asistieron al Estadio 12 de Octubre están contentos porque el equipo de sus amores ganó, gustó y entregó un espectáculo dentro de la cancha. Sí, sí, me gustó un equipo muy bueno, me parece que ojalá sigan en la misma tónica. ¿Cree que van a clasificar? A Dios mediante sí, claro. Si siguen jugando así, con más empeño, más compromiso, así será, mano. Gracias a Dios estamos entre los ocho y vamos a seguir adelante. Yo sé que Cortuloa se puede ganar y no esperar, esperar los otros resultados. Bueno, Cortuloa jugó un muy buen partido, la verdad, con sus figuras, muy bien, Sebastián Herrera goleador del Cortuloa y clasificación directa ya para los cuadrangulares. El equipo ha jugado muy bien y le damos la gracia a los muchachos porque están entregando muy bien y que sigan así para los cuadrangulares y soñar con el ascenso. No, excelente partido, sí, para qué, o sea, el Cortuloa jugó muy bien, el primer tiempo controlamos el partido, al segundo tiempo estuvo mejor todavía, los dos goles a favor, excelente partido. Un partido muy bueno y un buen resultado. ¿Le gustó el planteamiento de Mayer Candelo? Claro, me gustó mucho. ¿Qué fue lo que más le gustó? El equipo, la formación. ¿Y espera que clasifiquen a los ocho? Claro, que clasifiquen y salgan adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!